Ayeres y hoy, amores y odio, ¿de qué sirve consultar el reloj? Nada podría haber sido hecho a no ser en el tiempo en que fue lógico. Nadie nunca llegó atrasado. Bendiciones y desgracias vienen siempre en horario. Todo lo demás es plagio. ¿Acaso es este encuentro entre el tiempo y el espacio más que un sueño que cuento, más que un poema que hago? ¡Suscríbete al canal!